Hace bastante sol aquí en San José del Cabo Se me ocurrió hacer algo de comer A mediodía Mira Buenísimo que está Le vamos a agregar Sal al gusto ¿Qué se imaginan que sea? Flor de sábila Flor de sábila Así se come aquí en el desierto Flor de sábila señores Mira Mira ya el huevo Ya está cocido Mira La tengo que cocer Porque tiene algo de miel La flor tiene algo de miel No tiene nada Tiene sal Tiene hierbabuena No ya se imagina como va a estar ¿Por qué la tengo que cocer? Porque tiene un poquito de miel Para que vaya perdiendo ahí solita Lo que es la miel De hecho ya se lavó Viene dando como a la mexicana Solo yo te enseño a cocinar Solo yo te enseño a cocinar Viene dando como la flor de maguey Flor de maguey Allá en mi rancho se le conoce Flor de cacaya O jicayán Así más o menos le llaman Así está Mira Ahí se está cociendo a juego lento Aquí tiene hierbabuena De hecho ya el huevo Ya tiene hierbabuena Así que por lo tanto Va a estar buenísimo Ya tengo unos frijoles refritos ahí No mortal Va a estar mi comida ¿Cuál coronavirus compañero? Aquí no hay lamento En este desierto Está abierto ¿Verdad? Sale Sale que lo vea bien Ya ven Le digo Todos los videos que hago Siempre tengo que estar aquí pendiente Porque Haciendo mi comida Y Calentando mi comida Pues más bien dicho Y tengo que controlar el personal Porque este es el trabajo que Que me hace estar aquí Mira como va quedando la flor Mira nomás Yo no me enfermo Por eso Mira Ahí está la flor Flor de sábila Flor de sábila es Ahorita la coseché Porque tengo sábila acá afuera Así se cocina aquí en el desierto Así va quedando Mira El color En la cámara de diputados Te invitamos a participar En el parlamento abierto En favor de las mujeres Vengase Vamos a comer Así la dejó él Ahí se trepó El ahorita Pues ya tiene rato Desde que andaba ahí Ese nene No sabe nada Ese nene Ahí la vamos a dejar Ahora sí Ya está próximo Buenísimo Buenísimo Casi el color De la grúa Quedó Así se cocina aquí San José del Cabo Nada más Chabujubamepa Millán Jerónimo Nada más Así cocina Yo por eso les digo Ya cualquier cosa Es comida Para mí Cuidado Conmigo Mucho cuidado Compañero Para mí No hay enfermedad Si he de morirme Ahora Ahora Que sea ahora Señor ¿Cuál cuarentena? Si Gracias 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 Ya se cocina ahora sí Sigue compartiendo Estos videos De verdad De verdad No 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 No